Hola jugones y jugonas y bienvenidos un día más a mi canal Dachiquenocho y a este capítulo 39 del reto de Minecraft de conseguirlo todo y bueno lo primero es decir que han actualizado Minecraft a la 1.7.10 aquí lo tenéis y bueno lo único que han hecho es la actualización para arreglar el fallo no bugs del juego y algunas cosillas para los servidores y demás vale o sea que tampoco nos concierne en demasía así que bueno vamos a empezar como siempre el capítulo anterior recuerdo que matamos a los dos Wither a la vez y en este capítulo pues vamos a terminar lo más que podamos la sala de trofeos de una vez por todas a ver si acabamos ya de una vez el tema de de esto de esta serie que en definitiva es completar la sala de trofeos lo que queda básicamente y vamos a ir a la granja de hierro vale porque hay un objeto que es el de las botellitas de experiencia vale a mi modo de ser creativo a ver estaba por aquí no estas botellitas que hay aquí vale frascos de experiencia que sólo se consiguen por intercambio de los aldeanos vale pues dije voy a buscar un aldeano que me haga ese intercambio en concreto y la manera más rápida realmente de encontrarlo fue ir a la granja de hierro porque hay un montón de aldeanos a alrededor de la granja así que busqué uno en concreto y bueno mientras voy contando esto podemos ir para allá encontré uno que los que suelen darlo son los que van vestidos de violeta o lila vale ahora lo vais a ver y le hice el primer intercambio y el segundo intercambio que me hizo fue directamente ese vale el de las botellitas así que ahora vamos a ahora lo vais a ver chicos vamos para allá primero nada y ahora veis el tema del intercambio la verdad es que no me ha costado tanto trabajo el segundo que saqué porque cogí antes a uno violeta empecé a hacer algunos intercambios pero me pedía demasiado y cogí este segundo y a la segunda macho el anterior hice cinco cinco intercambios pero no me dio nada y ya me pedía cosas como pico de diamante y cosas de ese día te vas a quedar con la gana campeón así que lo mate y ya está y me busqué otro y bueno ahí lo tengo arriba encerrado lo vais a ver vamos para allá de momento que esto ya digo chicos ya queda poco esto era lo que más me preocupaba por conseguir ahora mismo porque ya en teoría lo tengo casi todo o todo realmente lo más complicado vamos digamos de conseguir y ya está es algo más preocupante ahora mismo la botellita de experiencia y ya he conseguido vale así que básicamente ya lo que queda es completar la sala de trofeos y finiquitar la serie y ya próximamente empezaremos la de mobs ya sabéis con un par de mobs y bueno seguramente vamos a empezar también la de far cry 4 vale aquí lo tengo encerrado lo cogí con vías y demás ya sabéis aquí tengo los días y demás vale la carretilla y demás y lo que hice fue básicamente construir por aquí el caminito como como cuando los metí lo acerqué allí a la pared hice aquí una plataforma rompí la esquina y fui metiendo a aldeanos hasta que me salió el que quería vale que el que me quería pues ya digo era este que va de lila de puesto este medio bloque para que no se escape ni le entren zombies chiquititos 10 de noche veis este que va de violeta así pues este el que me hace el tradeo del cambio no de por las botellitas primero me pide una esmeralda y me daba atrás de redstone así que lo hice y el segundo directamente me pide una esmeralda por cuatro botellitas así que ya está conseguido chicos le damos una esmeralda y cuatro botellitas y ya está seguramente se pondrá contento veis las cositas verdes que pone contento y me habrá desbloqueado siguiente intercambio en este caso pues mira un hacha que me da eficiencia 1 bueno no está mal pero bueno tampoco es que sea lo mejor del mundo pues nada chicos volvamos si no me mato ahora vamos bajando y como decía ya tenemos esto que es lo más preocupante la verdad y ya vamos a completar terminamos esta serie empezamos la de mods que próximamente vamos a empezar lo no trabajar un poquitín vale porque te digo tengo que preparar cosas y demás pero seguramente una semana o dos más tarde de que acabe esta serie empezaremos la de mods vale y mientras pues seguramente empezaremos la de far cry 3 vale chicos para que lo sepáis y obviamente seguiremos haciendo la a la serie de pixel art eso eso es todos los lunes vale para que lo sepáis chicos y de momento pues bueno vamos para casa y vamos a terminar esto ya de una vez hombre que hay ganas hay ganas de terminar esta y empezar a empezar con la de mods ya digo que hay montones de cosas para hacer y bueno poquito a poco intentaremos tocar todos los mods y hacer todo lo que podamos y estoy seguro que más de uno me dirá como comentario pues esto se hace así esto se hace así eso mola porque hay muchas cosas que no se hace la serie de mods y ya digo así que si me vais ayudando pues mejor y hacíamos una serie chula que es la idea al fin y al cabo y aparte pues mostrar cositas que no sepáis a los que no no tengan mucha idea vale genial está viviendo en fin vale vamos a ver lo primero de todo recordad que el capítulo anterior cuando fuimos a poner cosas allí me faltó el cuadro como se hacía el cuadro pues vale el cual se hace con ocho palitos tal que así y uno de lana en medio vale ya tenemos el cuadro chicos esto es lo que me faltó por poner y ya está pues ya lo voy a poner ahora vamos a soltar aquí y esto bueno vamos a usar ahora seguramente a ver creativo como siempre pestaña esta fue la que acabamos vale que faltaba poner el cuadro éster lo vamos a poner así que saltamos a esta pestaña vale chicos como podéis ver no son muchas cosas yo creo que en este capítulo nos va a dar tiempo a hacer mínimo estas dos pestañas y puede que esta tercera incluso pues esto lo tengo ya arriba más o menos está todo chicos a ver lo primero un dispenser un saltador o dispenser dispenser no vale dispenser como se hacía un dispenser se hace con un arco vale el arco se hace tal que así para hacer así o al contrario vale lo que es el crafteo cogemos el arco cogemos 7 de piedra hacemos así ponemos el arco medio y una de redstone vale tenemos el dispenser muy bien que más una caja de música vale la caja de música chicos la caja de música se hace con madera vale 8 de madera tal que así y uno de resto en medio y está la caja de música no tiene mucha ciencia como podéis ver vale los pistones bueno pistones tengo hechos macho no me acuerdo nunca me acuerdo si tengo pistones de hecho como dice la otra vez un montón creo que no 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 hay pistones pero vamos con eso explico cómo se hacen los pistones también tengo piedra tengo madera y me falta un hierro y madera esto un poquillo más no con un pollo más de restos por si acaso y bueno como se hace un pistón bueno perdón de esto necesito una vale cómo se hace un pistón vale un pistón se hace poniendo tres de madera aquí arriba chicos aunque ya lo expliqué antes pero bueno yo recuerdo para el que no lo sepa se pone en piedra aquí a los lados de esta manera hierro no sé si de arriba o abajo voy a ponerlo en medio a ver y dos de restos vale y ahí tenemos los pistones vale voy a hacer dos uno para poner y otro que si le ponemos una bolita de slime se transforma en un pistón pegajoso vale igual es igual que bien pero bueno lo pillamos y ya está que más sigue tenemos primero va el pegajoso y después va al otro vale teneré vale como se hace la tnt chicos bueno la tnt necesitamos arena vale 5 de arena 3 4 y 5 pero vamos a hacer dos pues yo creo que me hace falta más y pólvora tiene que haber por aquí un montón aquí está vale y 5 de pólvora creo también no son 10 o no me equivoco me equivoco pero que no acuerdo nunca me acuerdo chicos a ver creo que era así y así no no vale entonces era al revés chicos entonces es pólvora 5 me estoy confundiendo o no me estoy confundiendo ver así para chicos pues ya está está aquí y este este y este vale así se hace la tnt vale chicos 5 de pólvora y 4 de arena vale ya pillamos tnt he hecho dos porque me va a hacer falta ahora más vale para aquí aquí exactamente me hace falta la tnt vale pero bueno poquito a poco a poco a ver una palanca y una placa de presión de madera y de piedra no vale bueno las palancas sabéis cómo se hacen los chicos un palito de madera y uno de piedra ahí y ahí tenemos la palanca vale la cual vamos a poner ahí qué más sigue las sextos vale esto se hace la placa de presión de madera así bueno esto así un momentillo y me falta la placa de piedra de la buena de piedra de esta 1 y 2 y se pone así y ahí tenemos la otra placa seguimos chicos mantén la de piedra por cierto y una antorcha de redstone un botón de piedra para un botón de piedra pues bueno pues no es de piedra de la buena también váyatela ni me acordaba ya se hacen los de madera entonces a ver el botón de piedra chicos y me he perdido va la antorcha de redstone bueno tengo el redstone encima una antorcha de redstone pues se hace igual que una antorcha normal solo que en vez de poner carbón pues ya sabéis ponéis uno de redstone y ahí la tenéis chicos este va aquí y este va aquí vale una trampilla trampilla creo que me sobraron ¿no? de allí arriba pero bueno las trampillas se hacen así chicos 3 y 3 y ahí tenemos las trampillas ¿vale? una nada más porque la otra la vamos a poner aquí mismo y seguimos ¿qué más sigue? después de la trampilla viene bueno una puerta de valla esto ya sabéis que se hace tal que así 4 palitos y 2 de madera en medio ahí está y lo ponemos aquí aunque en verdad lo podemos poner aquí y nos quitamos esta arena un momentillo que sigue una lámpara de redstone chicos ¿cómo se hace esto? vale necesitamos una piedra de estas luminosas ¿vale? y la vamos a rodear con 4 de redstone ¿vale? de esta manera y ahí la tenemos ¿vale? bien ¿qué más sigue? oh un gancho de cuerda ¿vale? un gancho de cuerda necesitamos uno de hierro un palito de madera y uno de madera y ahí tenemos los ganchos ¿vale? aunque no sé si bueno da igual creo que tenía aquí en el cofre correcto bueno no pasa nada con eso he enseñado cómo se hacía por si acaso chicos vale después del gancho va el botón de madera obviamente pues bueno un botón de madera pues se hace así tampoco tiene mucha ciencia chicos ya sabéis voy a dar un momentillo y veamos qué más sigue plaga de presión de oro y de hierro vale la de hierro podemos hacerla primero va la de oro que necesitamos oro obviamente dos de oro una y dos y ahora vamos a ir a poner cosas ya allí chicos que estoy un poco cargado ahora oro y hierro vale chicos vamos a poner esto que la lío hacer intercambio aquí así rápido esto y esto es que lo tengo así porque bueno da igual se junta y ya está después de de la TNT va la palanca ¿verdad? correcto vale vamos a dormir no quiero sorpresas por el camino y vamos a poner todas estas cositas vale que ya veis que es rápido chicos ya tengo casi todo hecho de esta pestaña así que bueno vamos a poner esto menos mal que ha dejado llover macho que si no podrían salir enemigos pero bueno está bastante iluminada la zona chicos ya digo esto ya casi está acabada esta serie en serio tengo unas ganas de acabarla yo sé que la mayoría también carga la camilla para que empiece las otras sobre todo la de mods que yo sé que os encanta y bueno en cuantito salga la 1.8 pues ya sabéis empezamos una nueva serie survival que en esa os aseguro que vamos a hacer pero cosas pero vamos todo lo que haya por haber y se me ocurra o se me haya pasado en esta serie como por ejemplo la ganja de Enderman y cosas de esas os aseguro que la vamos a hacer todo ¿vale? y es así que sí todo absolutamente todo chicos empezamos con esto ¿verdad? sí vale este 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 la dinamita la palanca vale fuera fuera el radio fuera fuera y fuera y ahora este 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 y este la valla y la lámpara ¿verdad? después de la palanca este 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 y la valla chicos vale pues seguimos poniendo aquí aquí lo podemos bajar este aquí el botón este y la lámpara de red vale chicos pues esto ya casi está fuera y fuera y ahora sigue el gancho el botón y lo último es la de hierro vale chicos pues este aquí este aquí este aquí y anda mira acaba justo aquí en un final para que veáis esto aquí un momentillo vamos a quitarnos un momentillo el este y para vamos a quitar esto que sobra vamos a construir un momentito ya aquí ya que estamos vale uno ahí y otro aquí vale cuanto antes haga esto pues mejor chicos vale bueno pues ya veis ya solo queda una filita aquí abajo y seguimos a la siguiente pared chicos como podéis ver vamos medianamente rápido este cofre es que lo tengo lo tengo ahí arriba tenía que haberlo bajado no coño si está aquí si es tonto vale no pasa nada chicos pollo técnico anda que en fin vale para pensar podía meter las cosas ahí y así me traigo el doble así que bueno vamos vamos para allá y a ver que nos sale a ver la pala aquí fuera a ver que sigue que sigue que sigue modo creativo estoy intentando hacer todo esto lo más rápido que puedo vale como podéis comprobar chicos a ver un sensor de luz vale vamos a hacer un sensor de luz chicos pues un sensor de luz eh aquí tiene que haber esto necesitamos tres de cuarzo tres de cristal y si no recuerdo mal era madera o piedra no me acuerdo chicos ahí hay un fallo ya esto era así una base tres así y tres así no vale entonces no era madera era piedra tampoco no me acuerdo os parece que no me acuerdo de una cosa tan simple como esta chicos pues entonces era roca de la buena seguramente digo yo a ver tres tres y tres tampoco pues no me acuerdo como era macho será posible que era que era que era ahí abajo que era ahí abajo no me acuerdo no me acuerdo chicos bueno no pasa nada no me acuerdo estoy intentando pensar ver que era no me acuerdo ahora mismo pero bueno chicos no me acuerdo no pasa nada lo dejamos pendiente y lo ponemos luego si como siempre pero vamos a ver ahí voy a poner lo que de resto esto tengo un montón uno aquí que más una tolva vale tolva o embudo ya sabéis necesitamos hierro tengo encima vale pues un cofre primero que nada ya sabéis el cofre así y cinco de hierro aquí rodeándolo en forma de V vale chicos pues ya tenemos la tolva que más vale un soltador como se hace un soltador pues se ponen así y uno de redstone y ahí está el soltador vale otra cosa venga una puerta de madera y una puerta de hierro bueno la puerta de madera obviamente se hace así y ya está y la de hierro pues tres cuartos lo mismo solo que con bloques de bueno con lingotes de hierro vale listo que más bueno uno de redstone obviamente y que me falta un repetidor y un comparador vale esto si se hace con piedra de esta dos tres para uno tres para el otro y que más que más sexto un palito vale ah bueno y uno de cuarzo y uno de cuarzo vale chicos primero el repetidor ya sabéis repetidor se pone tres así bueno perdón primero vamos a hacer son dos un dos tres cinco antorchas de redstone que no hacen falta salió fuera pues esto el repetidor se ponen tres así y uno de redstone ahí tenemos el repetidor vale como se hacía el comparador pues el comparador se ponen tres uno de cuarzo en medio y tres antorchas de redstone tal que así chicos y ahí tenemos el comparador vale muy bien pues esta pestaña está acabada a excepción de del sensor de luz que no me acuerdo como se construía pero bueno pasamos a la siguiente pestaña chicos a ver empezamos con una un raíl de esto bueno una pilla de hierro digo de hierro de oro coño que me confundo leches si de oro vale cogemos el orete y ahora a ver si me acuerdo como era esto chicos a ver hace tiempo que no hago los raíles estos así que disculpad si me confundo vale no me vayas a matar a ver así era quizás así uno de redstone puede ser no no me acuerdo como era chicos tampoco una cosa que tampoco construyo mucho la verdad a ver así quizás no no estoy seguro como era macho será posible pero no me acuerdo bueno pasa nada chicos voy a hacer una cosa vale voy a cortar voy a mirar como se hacían las cosas incluido el sensor de día y noche vale y ahora vuelvo venga hasta los chicos vale chicos pues ya he visto como es y vale como se hacía lo primero vale el sensor de bueno espérate tengo los materiales no tengo los materiales no necesito esto vale medios bloques y ahora si que si chicos el sensor de luz se hacía con medios bloques por eso no me salía no me acordaba yo tenía ese pequeño fallo ahí pero bueno 2, 3 vale ahora si que si vamos a hacer el sensor antes de que se nos pase hacemos así 3 aquí y 3 de cristal y ahí tenemos el sensor de luz solar chicos esto me sobra pero bueno y el sensor donde iba el primero vale bueno este es el primero dejaremos ahí puesto a ver tampoco pasa nada si movemos todo esto uno y este aquí vale que seguía vale esto como era esto no iba muy mal encaminado chicos era así un palito y uno de resto aquí y ahí están vale que más vale el detector las vías detectoras se hacen se hacen con donde está la aquí vale con una placa de presión de piedra vale o sea así así chicos según así se pone hierro y hierro y una de resto vale y ahí tenemos los raíles detectores chicos que más bueno las vías normales pues obviamente sabéis como se hacen no se pone palitos palitos y el hierro en medio pero o hierro hierro y el palito en medio no estoy seguro de hecho lo vamos a probar mira a ver creo que era así y el hierro en medio ¿no? ¿no? vale pues entonces es así y así ahí está vale para lo sepáis chicos no la voy a hacer porque tengo aquí en un baúl pues un montón en algún baúl de estos creo que está en este aquí está ¿veis? cojo una y ya está y me ahorro los materiales y esta esta es más chunga ¿no? sí esta era a ver chicos esta creo que necesito dos antorchas de redstone para poner uy va he hecho una en serio vale ahora se pone una aquí otra aquí y una de redstone aquí y creo que eran con hierro no con hierro no era pues entonces tiene que ser con oro tampoco pues no me acuerdo macho madera quizás no bueno quizás sean los palitos a ver chicos que ya estoy confundido otra vez estoy liando otra vez chicos bueno no pasa nada pero un momentillo uy se cojo recongo que vale voy a cortar un momento vuelvo a mirar y vuelvo un segundito hasta ahora vale chicos ya sé cómo es ha sido un fallo mío no eran dos era una antorcha por eso me he confundido vale es un torche en medio palito palito y seis de hierro ahora sí y aquí tenemos la siguiente vía vale que sigue bueno una vagoneta o las vagonetas se hacen con seis de hierro así en forma de U vale ya sabéis no es la primera vez que lo hacemos pero creo que tengo que tener alguna vagoneta por aquí si no recuerdo mal o no tenía vagonetas por aquí pero también puede ser que no tenga ninguna no bueno pues la hacemos y ya está tampoco pasa nada ahora está el hierro aquí vamos a soltar esto aquí mismo voy a soltar los slabs aquí y la antorcha aquí mismo para tener hueco y ya está vale me está sonando la arma de que hemos acabado vale chicos pero bueno voy a poner cinco minutitos más vale un capítulo de 30 minutos y así acabamos por los cortes que puestos vale venga pues esto hacemos una U y ahí tenemos una vagoneta vale que iría donde está el oro pero bueno que sigue bueno así voy a montar esto no se puede craftear esto hay que encontrarla en las dungeons tengo un montón por suerte una barca bueno la barca se hace igual que la vagoneta pero con madera y como aquí tengo dos pues me cojo una y ya está eh vagoneta con cofre bueno pues necesitamos una vagoneta otra vez tal que así y un cofre chicos un cofre que se hace pues tal que así y obviamente las mezclamos así y ahí está la vagoneta con cofre vale que más vagoneta con horno vale pues un horno tal que así y otra vagoneta chicos está la cosa de vagonetas ahora como podéis ver vale aquí está la vagoneta con horno y ahora va vagoneta con horno una caña de pescar con zanahoria y ahora la caña de pescar era con hilo un dos o tres nunca me acuerdo macho voy a coger tres por si acaso caña de pescar pues se hace así vale y se pone dos de hilo dos de hilo vale chicos esto es la caña y ahora necesitamos pues una zanahoria aunque está aquí mismo será que será por zanahoria se va a soltar el oro que me sobra cojo uno de zanahoria vale y hacemos así y así abajo como era esto no me digas que no era así macho ahora ahí está chicos veis así y ahí tenemos la caña con zanahoria vale y a ver que más que más me falta bueno he perdido uno de hilo que la cogí con el creativo pero vamos no pasa nada que más la vagoneta con dinamita y vagoneta con tolva vale pues bueno una vagoneta que hacemos así y bueno al que la lío otra vez ahora sí vagoneta y la teneta que hice antes que era para esto y ahora tenemos que hacer una tolva o sea otro cofre una forma de hilo v esta la tolva otra vagoneta y la tolva y ya está pues listo chicos ya está esta otra pestaña hecha vale dos pestañas hemos hecho en este capítulo vale y el siguiente capítulo pues haremos esta que esto la mayoría tengo que coger del creativo todo esto juego lo creativo lo demás lo tengo todo solo tengo que llevarlo y directamente las comidas que es más de lo mismo me haré una caña de pescar y pescaré los peces fuera de cámara porque eso se tarda un rato vale para que lo sepáis y así no no nos embolicamos pescando y tardo tiempo ya habéis visto como se hace la caña pescar pues también sabréis me imagino si no pues lo enseño aunque sea en el siguiente capítulo empiezo pescando un pescado para que veáis como se hace y ya está pero ya tendré todo cogido vale y poco más realmente ya ya digo es terminar eso que falta muy muy poco un capítulo más dos casi casi y poco 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 falta muy poco chicos dejaré preparados ya aquí los discos y demás aquí en un cofre mismo para que ahorrarnos las vueltas en el capítulo que viene y ir poniendo todo rápido vale bueno donde lo hemos quedado aquí a ver la placa de hierro aquí vale sensor aquí este puerta puerta y repetidor vale fuera fuera ya diría el comparator obviamente comparator y ya pues el mismo orden vale se hace uno aquí otro esta este la vagoneta bueno ya casi hemos acabado chicos este capítulo vale voy a estirar ya digo voy a poner esto y ya acabamos a ver he puesto la vagoneta el sillón y nuestro sillón macho aquí vale voy a poner esto y esto aquí y empezamos a esta pared chicos este aquí este aquí este aquí la vagoneta y sillón fuera todo esto uff te la lío aquí mismo fuera fuera este y este vale y ya queda por poner pues el barco ya está aquí ¿verdad? a ver el barco ahí está vale barco este este la cañita esto de aquí y esto de aquí y ya está no está puesto así que fuera 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 y fuera pues ya está chicos como podéis ver ya está todo esto puesto esta pared está terminada ya completa hemos hecho casi la mitad de esta entre comillas y ya digo lo que falta chicos hemos hecho hoy estas dos pestañas completas y el siguiente capítulo vamos a hacer esta que ya digo esto mirad de lo que es ya sabéis cubos y lo tendré más o menos preparado el agua cubo de la valla lo tenemos cubo de agua pues un cubo se coge agua esto enseñaré cómo se craftea bola de nieve ahí y bueno leche pues un cubo y se coge de la vaca el papel bueno ya sabéis libro igual básicamente lo tenemos todo vale esto enseñaré cómo se coge esto lo coge como he cogido nada más empezar el capítulo esto lo crafteamos esto también y los discos de música los tengo todos solo tengo que cogerlos la comida 3-4 todo lo mismo tendré pescado los peces vale para que lo sepáis chicos todos los peces los tengo ya pescados y cocinados vale para ahorrar tiempo seguramente voy a poner un cofre aquí vale para que lo sepáis y voy a dejar todas las cosas ya preparadas que más o menos se pongan directamente y no necesiten un crafteo que haya que explicar vale y esto pues 3-4 lo mismo esto ya sabéis cómo se craftea siempre los dos mandelitas lo habéis visto durante toda la serie así que todo esto lo voy a tener ya en un cofre preparado vale chicos esto para el siguiente capítulo y esto igual armadura y demás sabéis cómo se craftean también lo tendré preparado en un cofre en cuanto a los libros de encantamiento estuve mirando y los tengo todos vale aunque tengo que hacer por ejemplo a ver algunos así mira este por ejemplo no tengo la versión 5 pero tengo 2 de versión 4 así que lo uniré con el yunke y demás y lo también tendré en un cofre preparado todos los libros de encantamiento vale chicos que los tengo todos que los estuve mirando ya digo tanto esos como estos vale los tengo todos algunos los tengo que mezclar y demás pero bueno en otro cofre preparado y las pociones lo que voy a hacer vale es hacerlas todas chicos y os voy a poner en la descripción un enlace vale a una foto donde explica cómo se hacen todas las pociones vale así nos evitamos el coñazo de tener que enseñar cómo se hace una a una si lo veis en la foto que está muy bien explicada y ya no nos ahorramos eso vale y ya está chicos y ya esto puedes exponerlo que también lo tengo todo ya digo chicos en el siguiente capítulo tendré aquí varios cofres vale dos o tres cofres preparados con todas estas cositas además exceptuando las que os tenga que enseñar el crafteo vale que son pocas ya realmente no es que os tenga que enseñar muchos crafteos ya y acabaremos por fin en el siguiente capítulo como lo tendré casi todo preparado está claro que seguramente tendremos todo esto puesto y ya lo que quedará es poner allí la pared final donde pondremos el huevo de dragón vale que lo mismo ya hasta la tendré preparada puede que en el siguiente capítulo acabemos esta serie chicos si no acabamos en el siguiente capítulo en el siguiente segurísimo y además seguramente será un capítulo cortito si no acabamos en el siguiente vale seguro el siguiente sea un capítulo de 5 o 10 minutos vale así que venga chicos como siempre el chico no se despide de este capítulo 39 del reto de Menka de conseguirlo todo y bueno ya sabéis si os ha gustado pues like favorito y suscribiros y poco más chicos venga disfrutad de estos últimos momentos de esta serie que llega a su fin y nada más chicos venga hasta el próximo capítulo adiós chicos adiós